Óiganlo, 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 que ya le van a inventar algo. Nuestro partido blanquiazul nunca va a perder, porque el día que pierda va a arrebatar. Mira, yo me quedaría muy ilusionado, Rosaura, porque traigo los boletos para llevarte a China. ¿Qué? ¿Qué? ¿A China? ¿Me vas a llevar a China? ¡Claro! No, hombre, llévate a Germán mejor y a aquellos que chingarán, llévatelos a China, cabrón, para que me tengan en un pinche hotel 60 días y me estén echando frito de los otros. ¡No me decías! ¡Llévame a Singapur! ¡No, chinga tu madre! ¡No, no mames, que yo qué voy a andar haciendo ahí en esas mamadas de Singapur y todo esto, y yo, mis ganas de conocer. Y además ya no consuman lo que traen de China. ¡No hay como los zapatos que hacen aquí en Jalisco, carajo! ¡Compran los zapatos de Jalisco! ¡Eso es lo que deben de hacer! ¡Para que andan comprando zapatos chines, te los pones ahorita, los tiran mañana! Así es lo que debes hacer es ponerte a trabajar, comandante. ¿Ponerme qué? ¡A trabajar! ¡Ponerme a trabajar! Pues, ¿quién crees tú que agarró a los 56 presos ahí en Zacatecas? ¿Ya los agarraste a todos? ¡No, no, no, no! ¡Yo los llevé, los agarrí, los llevé presos a Zacatecas! ¡Luego si se escaparon ya no es mi pedo! ¡Ay, dije, comandante, pura mentira! ¡Y quién crees que agarró al quincón, a la burra, al tamalero! ¿Quién crees? Te dije que al pozolero, pendejo. ¿Cómo te pones a agarrar al de los tamales? Seguramente para tragarte los tamales, ¿verdad? ¡No te hagas, pendejo! No te hagas, pendejo, te conozco, te conozco todo lo que haces. Y luego saliste, este, ¿cómo le dicen esos que venden las noticias que nomás andan de paparazzi? Saliste paparazzi también. No fuiste y le vendiste a la revista Forbes la noticia de que Chapo Guzmán tenía ahorrados mil millones de dólares. Ahora el pobrecito de Chapo está temblando de miedo que lo vayan a secuestrar. ¡Ay, no! Esto ya lo querías, pero mi partido Blanquiazul es mi partido Blanquiazul. El cambio, ya nadie lo para. El pueblo es la parte de la ciudad. Oye, viva el cambio. Te lo voy a demostrar. ¡Viva el cambio! ¡Fuerte que se oiga! ¡Viva el cambio! ¿A dónde vas, pendejo? Voy a agradecer. ¿Qué vas a agradecer, baboso? Que voy a irse al pueblo contento con el cambio, como me grita. ¡Le quiero! ¡Le quiero! ¡Le están diciendo cunero! ¡Cunero! Tú también eres víctima del cambio, cabrón. ¿Pero yo por qué? Porque este ya nadie lo para. ¡Órale! ¡Gracias! 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 No puedo con ella No puedo con ella